Resolveremos estas operaciones con paréntesis y corchetes. A ver, comenzamos. Aquí al principio vemos un corchete. A ver, vamos a ver dónde termina ese corchete. Avanzamos, avanzamos y acá termina. Menos y acá comienza otro corchete y termina justo por acá. Ahora, ¿qué hay dentro de estos corchetes? A ver, dentro de este corchete hay un paréntesis que termina por acá. Luego comienza otro paréntesis que comienza y termina por acá. Dentro de este corchete es muy similar. Paréntesis y aquí hay otro. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? En estos ejercicios siempre se tiene que comenzar desde más adentro. Es decir, desde los paréntesis. Lo que está con verde y luego lo que está con amarillo. Entonces, a ver, primero vamos colocando el corchete por acá. ¿Cómo nos deshacemos de los paréntesis? Pues el signo que está afuera del paréntesis, que no se ve por acá, pero es un más, tiene que pasar a multiplicar a los signos que están dentro del paréntesis. La otra forma es primero desarrollar lo que está dentro del paréntesis y luego multiplicarlo por el más. La respuesta es la misma. A ver, en este caso vamos a multiplicar el signo que está afuera del paréntesis por los que están adentro del paréntesis. Acá primero, ¿qué signo tiene el 6? No se ve, pero se sobreentiende entonces que es el más. A ver, entonces, más por más. Vemos por acá la ley de signos. Más por más es más. Así que viene más. Y baja el 6. Ahora a este más le toca multiplicar por este menos. Más por menos. Ley de signos. Sale menos. Baja el 10. Ya no se pone paréntesis porque ya hemos multiplicado. Ahora por acá. Muy similar. Ahora este más que está por aquí va a entrar a multiplicar a este signo y después a este otro. Acá el 2 parece que no tiene signo, pero sí lo tiene. Está invisible. Se sobreentiende que es el más. A ver, más por más sería más. Baja el 2. Ahora más por menos. Menos. Baja el 5. Y ya está. También ya no se coloca paréntesis porque ya se ha multiplicado. Cerramos corchete. Menos. Abrimos corchete. Y otra vez hacemos lo mismo. Aquí afuera del paréntesis está el más. No se olviden que paréntesis indica multiplicación. A ver. Este más va a multiplicar a este signo que no se le ve, pero se sobreentiende que es más. Más por más. Más. ¿Verdad? Viendo la ley de signos. Baja el 7. Ahora más por este más es más. Baja el 3. Más por menos. Menos. Más por menos es menos. Y baja el 5. Ahora por acá. Este menos se entra a multiplicar a este signo que no se le ve, pero se sobreentiende que es más. Menos por más. Menos por más es menos. Baja el 8. Menos por menos. Menos por menos. Más. 11. Ya no se pone paréntesis porque hemos multiplicado. Cerramos corchete. Listo. A ver. Desarrollamos primero acá adentro. ¿Cómo sería? Primero se debe ubicar a los positivos. Más 6. Más 2. Ya no hay más positivos. 6 más 2 es 8. Ahora, ¿quién queda? Quedó el menos 10. Quedó el menos 5, ¿verdad? ¿Cuánto resulta menos 10 menos 5? Recordemos la suma y resta de números negativos. ¿Cómo era? A ver, por ejemplo. Menos 3 menos 2. Siempre que tengan signos iguales, los números se suman. La suma de 3 y 2, 5. Y se coloca el signo que los dos tienen. Y si fueran signos diferentes, por ejemplo, menos 4 más 1. Cuando son signos diferentes, se resta. La resta entre 4 y 1 es 3. Y se coloca el signo del número mayor. El mayor entre 1 y 4. El mayor es 4. Y su signo... Su signo es el que siempre aparece para este lado. ¿De acuerdo? Entonces, es menos. Entonces, no se olviden. Signos iguales se suman y se coloca el signo que tienen ambos. Signos diferentes se restan los números y se coloca el signo del número que sea mayor. En este caso, el mayor era 4 y su signo es el menos. Listo. Ahora sí. Menos 10 menos 5. Signos iguales tienen, ¿verdad? Lo que está con amarillo. Así que sumamos. 10 más 5, 15. Y se coloca el signo que ambos tienen, que es el menos. Ya está. Y esto dentro del corchete, ¿verdad? Ya no es necesario colocar, pero vamos a hacer paso por paso. A ver, ahora viene menos. Y lo mismo por acá. A ver. Corchete. Primero, ¿qué se hacía? Seleccionábamos los positivos, ¿verdad? Ya está. 7 más 3 más 11. Sería la suma 21. Ahora, ¿qué es lo que quedó? Menos 5, menos 8. Signos iguales. Ya sabemos, signos iguales, los números se suman. La suma de 5 y 8 es 13. ¿Y qué signo se pone? El signo que tienen ambos. En este caso, los que tienen ellos dos, que es el menos. Ya está. Ahora, ¿cómo eliminamos estos corchetes? Recuerden que los corchetes también significan multiplicación. Así que, el signo que está afuera. Acá afuera del corchete no se ve nada, pero se sobreentiende que es el más. Va a multiplicar a los signos que están dentro. Entonces, más por este símbolo que no se ve, pero se sobreentiende que es más. ¿Cuánto será? Más por más, ya sabemos que es más. 8. Ahora, más por menos, ley de signos otra vez, más por menos es menos. Y baja el 15. Listo, ya desapareció el corchete. Ahora, por acá. Acá hay un menos. Ese menos va a entrar a multiplicar a los que están dentro del corchete. A ver, ¿qué signo viene acá? Es el más, porque está invisible, ¿verdad? Menos por más, menos. Baja 21. Menos por menos, más. Baja el 13. Desaparecieron los corchetes porque ya multiplicamos. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Primero, primero los positivos vamos a ubicar. Ya está. Se suman los positivos. 8 y 13 da 21, ¿verdad? ¿Y quiénes han quedado? Los negativos. Menos 15, menos 21. ¿Cuánto será? Tienen signos iguales. Ya sabemos que se hace cuando hay signos iguales, ¿no? Los números se suman. La suma de 15 más 21 resulta 36. ¿Qué signo se pone? El signo que tienen ambos, ¿verdad? Menos. Ahora, 21 menos 36. Sus signos serán iguales o diferentes. El 36 tiene signo menos, el 21 no se le ve su signo, pero se sobreentiende que es el más. Allá, entonces tienen signos diferentes. ¿Y cómo se resuelve? Signos diferentes, los números se restan. La resta de 36 menos 21 es 15. Y se coloca el signo del número mayor. ¿Quién es mayor, 36 o 21? 36. ¿Y cuál es su signo? El que aparece a este lado. Siempre a este lado. Menos. Y listo, ya tenemos la respuesta final. Toda esta operación salió menos 15. No se olviden. Aprender bien las sumas y restas con números positivos y negativos. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.